Aquí tenemos, pásale el micro por favor, tenemos a nuestro pianista Juan Carlos Benzal. Maestro, ¿qué se te pasa ahora por la mente? A ver. ¿Me estás invitando a cantar? Tranquilo, no te voy a molestar, mi suerte está bacheada, ya lo sé, y se cayó un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a un café y hazme el amor. Y si no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte, ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti. ¡Qué bonito! Un aplauso, ¿no? La vida es así. Muy bonita, muy bonita.